Te invito a la vigilia que hay dentro de un momento. Vas a aprender muchas cosas y además vas a ser bendecido por medio de una oración de liberación que va a haber ahí. Así que invite a sus amistades y nos vemos en un momento. Cristo libera. Vino a libertad a los cautivos.